Normalmente, aquí en internet, si no eres el primero haciendo algo, lo pagas en tanto a repercusión. Es decir, es muy importante en el mundillo de la creación de contenido que según pasa algo, sobre todo si tienes un canal enfocado a actualidad del tema que sea, que en cuanto pasa algo, tú seas de los primeros en subirlo. Porque el público que hay que consume ese contenido es limitado y normalmente, si ya ha visto algo parecido, no ve lo que llega más tarde. Yo hablo de Fórmula 1, aquí en Fórmula Fons, y habitualmente, cuando acaba un gran premio, me gusta tener cuanto antes este vídeo, este vídeo de los apuntes, porque sé que es bueno para el SEO, para el posicionamiento y para que Papá YouTube me recomiende a un montón de gente y pueda pelear en la velada 4 de Ibai. Pero ayer, por alguna razón, dije, me lo voy a tomar con calma. No, no veía venir lo que pasó, ¿vale? No soy tan listo, pero me lo voy a tomar con calma. Y según acabó la carrera, desconecté un poquito, me tomé una tarde tranquila, me fui a comprar la guía coleccionista del CELLA, que la tenía pendiente. Me hice una tarde fuera de la Fórmula 1, ¿vale? Según acabó, me repasó un poquito las cosas tal, me preparé la escaleta para hacer el vídeo hoy y me fui. Le dije, me voy a dar un paseíto. Cuando llego de ese paseíto, veo Twitter, ¿vale? Porque el Oncio Mask me dejó ver un tuit, la verdad, agradecido con el millonario. Y en uno de esos tuits que veo, veo un documento de la FIA, ¿vale? Que yo siempre que veo un documento de la FIA me entran como escalofríos, ¿vale? Me pongo un poco nervioso. Y lo veo, y en ese anuncian que Aston Martin, usando... Esto no es una broma, no es una broma. Usando el artículo 33.3 del reglamento deportivo, no es una broma, ¿vale? El 33, sí, el 33.3, ha reclamado o ha impugnado, en cierta manera, los resultados de la carrera. Y ha dicho que no todos los pilotos que han excedido los límites de pista han sido sancionados correctamente. La FIA admite este recurso de Aston Martin y a las 9 y media de la noche anuncia sanciones a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilotos distintos. Os la resumo rápido, ¿vale? 10 segundos para Carlos Sainz, 10 segundos para Luis Hamilton, 10 segundos para Pierre Gasly, 10 segundos para Alexander Albon. Entonces, estos son sanciones 4 horas y media después de acabar la carrera. Evidentemente, no se pueden cumplir en un pit stop, ¿vale? Se cumplen, pues, ya en el avión o en tu casa. Depende a quién, dónde le pillara cada uno. Esteban Ocon, ¡ojo, ojo! 30 segundos de sanción. Es decir, Esteban Ocon, de estos 30 segundos, que aproximadamente tienes que salirte de pista unas 16 veces, no le vieron ninguna. No le vieron ninguna, ¿vale? Esteban Ocon, que fue trazando por Styria, ¿vale? Que iba ya probando las trazadas de Silverstool, porque si no, no me lo explico. No, no le cayó ninguna. Tuvo que protestar a Aston Martin para que se vieran. Esteban Ocon, 30 segundos de sanción. Logan Sardian, 10 segundos. Nick Debris, 15 segundos. Y Yuki Shonoda, 5 segundos. ¿Vale? Hay tantas cosas que están mal que yo no me quiero enfadar. A mí no me merece la pena enfadarme. No me merece la pena enfadarme porque la vida al final es un sitio feliz. Un sitio donde, pues, tú sales por la calle y la gente va más o menos feliz. Depende en por qué barrios te muevas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que el pináculo del motoresport, el deporte que más abraza la tecnología, el deporte que más avanzado está tecnológicamente, el espectáculo, joder, el mejor espectáculo del mundo? No me cansaré de decirlo. ¿Cómo puede ser que la FIA reconozca, primero, que no dio abasto, que no dio abasto, lo primero, ¿vale? Voy a quitar el audio del móvil porque eso, quieras que no, va a ayudar mucho a la comunicación. Primero, que reconozcas que no te ha dado la vida para sancionar a todo el mundo porque ha habido demasiados casos de pilotos saliéndose de pista. Ahora hablaremos, ¿vale?, de este tema. Y que tu solución a no hemos dado abasto sea no hago nada y ya está. Y hayan tenido que esperar a que un equipo proteste estas decisiones y decir, a currar. ¿Cómo puede ser posible? Yo entiendo, mira, fijaos lo que os voy a decir. Hubiera entendido que en esta carrera, al tratarse de tantísimas infracciones, de tantísimos pilotos diferentes, hubiera entendido que media hora después de acabar la carrera hubiéramos tenido un cambio de resultados. Hubiera salido toda esta lista de sanciones, ¿vale? Hubiera entendido que los comisarios realmente no dieran abasto porque puede ser, son seres humanos, ¿vale? Al fin y al cabo, que no hubieran dado abasto, pero a la media hora de acabar la carrera hubieran dicho, oye, pues mira, hemos estado repasando todo bien y este piloto le cae a esto, esto, ta, 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 ta. Pero que la solución que habían dado preventiva era, no hemos dado abasto, lo siento, a quien hayamos pillado guay, al que no, no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y esto, claro, te deja un gusto por dentro y una sensación de, ¿aquí por qué ha protestado a Ston Martin? Porque les venía bien protestar, ojo, porque solo que en a Ston Martin vieron a Carlos Sainz, lo investigaron y dijeron, esa posición la ganamos, ¿vale? Pero en cuántas carreras en las que a lo mejor un equipo no le iba mucho y le venía, ¿ha pasado esto? ¿De un piloto que cometa infracciones no se han visto y se ha tirado para adelante? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Yo no puedo evitar pensar en esto, ¿vale? Insisto, las sanciones no están mal aplicadas, no está mal que haya todas estas sanciones. El problema es aplicarlas cuatro horas y media después de acabar la carrera y aplicarlas porque un equipo ha protestado, porque si no, tú no lo ibas a investigar. Ese es el problema, al final el resultado está bien y es justo. Y ahora hablamos de Austria, ¿vale? Ahora hablamos de los tralemis de Austria. A mí me gusta que exista Austria, me gusta el concepto que tiene Austria actual. Podrían poner AstroTour, podrían poner hierba, podrían poner grava. De hecho, he leído antes de empezar a grabar que la FIA quería meterle grava a las curvas y ha sido el propio circuito de Austria el que se ha negado a hacerlo. Que no sé hasta qué punto aquí, si te dice la FIA algo, deberías hacerlo sí o sí. Pero creo que Austria está bien. O sea, creo que Austria como circuito no se debe cambiar. Son los pilotos los que tienen que aprender a trazar los circuitos, no los circuitos los que se adaptan a los pilotos. Y si hay pilotos que no les da la gana hacer las curvas por dentro, pues que acumulen sanciones. Yo creo que Austria está perfecto como está. Es uno de mis circuitos favoritos del calendario, aún con escapatorias de asfalto. Está bien. El problema es que durante muchos años, esto no es de hoy, durante muchos años, los pilotos se han acostumbrado a trazar un poquito como les sale de los huevos, ¿vale? Las curvas, más o menos, por usar lenguaje técnico. Y ahora, en esta carrera de repente, dirección de carrera se ha puesto muy dura desde el viernes en la clasificación, sábado y domingo, con los límites de pista. Y muchos pilotos, por pura costumbre, yo creo que iban por fuera y al resultado acabar la carrera, pues, fuera de posición por estas sanciones. Habría que investigar dónde ponemos los track limits. ¿Habría que ver si siempre el piloto gana tiempo o no gana tiempo? ¿Habría que ver tal? Yo creo que no. Creo que hay que automatizarlo. Es verdad que hay casos, y entiendo que tiene que haber un ojo humano y no vale solo con un chip que salte y detecte que se ha salido de pista. Porque hay que analizar a veces, pues, si es una pasada de frenada, que evidentemente pierdes tiempo, si es una blocada, si es un piloto que te está expulsando al exterior. Carlos Sainz, por ejemplo, al acabar la carrera, comentaba que casi todas las salidas de pista que él ha tenido eran persiguiendo coches de delante. Y que el aire sucio es el que le expulsaba hacia afuera. Bueno, bueno, habría que ver hasta qué punto eso no deja de ser también ganar ventaja, ¿no? Y hacer una trazada más rápida de la que deberías para poder acceder al coche de delante. No lo sé, yo no digo que todos los pilotos sean malos, desde luego. No digo que todos los pilotos menos Alonso, Leclerc, Norris, Verstappen, Zu y Russell. Creo que son los únicos que no tuvieron sanción. No digo que todos sean malísimos menos estos, ¿vale? No va así, desde luego, la Fórmula 1. Pero sí que, bueno, hay pilotos que decidieron ir por dentro de la pista y otros que no. Vale, entonces, ¿hay muchos asteriscos? ¿Se puede investigar más? Sí. ¿Es culpa de Austria que haya pasado esto? No. Creo que es culpa de que nunca había sido dirección de carrera tan certera y tan dura como lo fue ayer. Y yo quiero que sea así, dirección de carrera. Quiero que sea así siempre. Esa es la cosa. Ahora vamos a Silverstone. Esperemos que en Silverstone hagan lo mismo. Que en Silverstone no sea de repente, en sábado hay unos límites, los pilotos protestan, en domingo los quitamos. No, que se mantengan. Los que sea que haya, que se mantengan. Y yo creo que mantener las cuatro ruedas por dentro de la pista es lo mínimo, ¿vale? Es lo mínimo, no me parece una locura. Que es verdad que la 9 y la 10, tal y como son las curvas y como es la trazada y como es el desnivel de la curva, te expulsa hacia afuera, perfecto. Le haces un poco más despacio. Le haces un poco más despacio o te arriesgas a hacerla rápido y ves si detrás de las ruedas. Que al final es lo que hicieron, ¿no? Esto es lo que hay. Eh, ya digo, mi indignación con esto es por el cómo se aplican estas sanciones. Lo que se tarda en aplicar estas sanciones. Y tengo que empezar hablando de esto. Porque al final ha sido como lo más determinante, ¿no? Ahora tengo un montón de temas, ¿eh? Tenemos que hablar de Ferrari, tenemos que hablar de Verstappen, de Checo, de Aston Martin, de tal, de Norris. Tenemos que hablar de muchas cosas, ¿vale? Pero esto es lo que más me ha indignado. Porque al final es otro caso más del mejor espectáculo del mundo siendo gestionado un poquito por un mono con platillos, ¿vale? Y me molesta porque da igual lo mucho que crezca el espectáculo, da igual lo mucho que te esfuerces por atraer fans. Que si luego ese fan nuevo a las cinco y media de la tarde no tiene Twitter, no se entera de que pueden cambiar los resultados de su carrera. Esa es la cosa. O sea, imaginaos nosotros, porque estamos todos en Internet, ¿vale? Evidentemente si estás viendo esto, estás en Internet. No, no estás viéndome desde Telecinco, ya te lo digo yo. Pero, imaginaos un abuelo. Yo que siempre me imagino estas cosas, tío. Imaginaos un abuelo que ha visto la carrera, ¿vale? Un abuelo, pues un señor que veía a Niki Lauda también en su época, ¿vale? Y ha visto la carrera. Ya está, acabó la carrera a las cuatro y media, a las cinco, tal. Y luego se ha puesto por la tarde, pues, yo que sé. A ver, fútbol no, porque no hay, pero a ver lo que sea. O se ha ido a ver a los nietos, me da igual. Ese abuelo, la semana que viene en Silverstone, cuando hablen de la carrera anterior y cuando han dado un repaso al campeonato, va a decir, un momento, pero Alonso no quedó sexto. Pero Alonso no quedó sexto. Y Norris, cuarto quedó, ¿no? Cuarto, yo jugué aquí quedó quinto. Carlos, Carlos seis, ¿eh? Carlos seis, sexto. O sea, imaginaos ese abuelo. O sea, digo abuelo, ¿no? Porque no suele ser gente con Twitter. Pero, entendedme, una persona que no use redes sociales, ¿cómo se entera de esto, tío? ¿Cómo se entera de esto? Que es verdad que las redes sociales se mueven en el mundo y quién no tiene redes sociales y tal. Pero, no es serio. No es serio que durante una retransmisión oficial no sepamos los resultados finales, salvo que pase algo extrañísimo. Salvo que sea una situación de, ha habido un accidente súper polémico en la última vuelta y hay que analizar al pixel todos los detalles, tal, tal, tal. Vale, ok. O, después de la carrera se ha detectado que el coche de Verstappen pesaba menos de lo que tenía que pesar. Vale, eso se entiende. Pero, por límites de pista, tienes que ser capaz de hacerlo. Si no, durante la carrera, 15, 20 minutos después de acabar la carrera. No puedes esperar. De hecho, el podio debería... No debería haber podio hasta que no estuvieran los resultados definitivos. Siempre y cuando sea posible, ¿vale? Siempre y cuando sean situaciones de tal. Pero lo que ha hecho aquí en dirección de carrera me parece un poquito, un poquito cuanto menos regular. Pero, en fin, pasaron muchas más cosas, ¿vale? Cerramos ya este apartado. Lo que pasa es que es el más importante. Es que hay que hablar de la aliada de las sanciones en Austria. No porque esté mal aplicada, sino por cómo se aplicaron. Volvo a repetir. Vamos a hablar de la carrera. Vamos a hablar de Max Verstappen. No os lo vais a creer. Max Verstappen ha ganado. Uy, le metí un puñetazo a la cámara. Max Verstappen ha ganado. Vale, una cosa que lleva sin decir, pues, dos semanas, ¿no? Desde la anterior carrera. Yo lo voy a decir abiertamente y abro debate también en comentarios. Por supuesto, para eso hago estos vídeos en YouTube y no me los guardo aquí en el ordenador y ya está. Y los veo yo solo. Creo, sinceramente, yo llevo viendo Fórmula 1, como siempre digo, desde el siglo XXI, ¿vale? Verdad que del 2000, del 2001 me acuerdo poquísimo. Del 2002 me un poquito también. Pero desde el 2003, más o menos, mi cerebro recuerda. Yo es el dominio, y voy a explicarlo bien esto, ¿vale? Es el dominio individual, individual, insisto mucho en esta palabra, más insultante que he visto en mi vida. Este de Max Verstappen esta temporada. Ahora mismo los datos son siete victorias en nueve carreras y dos segundos puestos. En contraposición a su compañero de equipo, es una barbaridad. Son 81 puntos a su compañero de equipo. Ha habido muchos dominios y recientes en el estado de la Fórmula 1. Hemos visto a Hamilton dominar con Mercedes frente a Botas. Hemos visto a Vettel dominar en Red Bull contra Weber y contra Fernando. Hemos visto a... Es decir, yo he empatado, yo he empatado en el inicio. Y luego ya el Mundial acabó relativamente apretado. Hemos visto a Schumacher, o yo he visto a Schumacher, del 2000 al 2004 y tal. Pero a nivel individual, viendo sobre todo lo que el... Lo poco constante que está siendo Checo Pérez, que muy buena carrera está de Austria, pero en general durante la temporada, a nivel individual, no recuerdo un show semejante. O sea, en los dominios individuales de los que hemos hablado, del de Vettel, del de Schumacher, del de Hamilton, sí que iban más acompañados del equipo. Sí que creo que, por ejemplo, Valtteri Bottas tenía mucha más facilidad para quedar segundo de la que tiene Checo Pérez. Y sí que creo, y en esto espero que más o menos todos estemos de acuerdo, que Valtteri Bottas no es mejor piloto que Checo Pérez. Entonces, me gusta mucho recalcar aquí el dominio individual de Verstappen. Un dominio en el que me parece una locura no pensar que puede ganar el Mundial. Estoy viendo aquí el calendario. En Japón. A falta de 5 o 6 carreras. Al ritmo que va. Es algo histórico y hubo un detalle que ha habido gente que no la ha sentado bien. Y sinceramente yo creo que si te parece mal lo que hizo Verstappen, no entiendes lo que es la ambición. Ni entiendes lo que es ir a por todas. Verstappen, a falta de 2 o 3 vueltas, le dijo al equipo que quería ir a por la vuelta rápida. Y que quería cambiar neumáticos y poner unos blandos. ¿Vale? En ese momento, la vuelta rápida de la carrera la tenía Checo Pérez, su compañero de equipo, que rodaba en tercera posición. El equipo le avisó de que la ventaja que tenía con Leclerc eran de 23 segundos. La parada se pierde en 20, como pase algo un poco raro tal, Max, tú verás, no sé qué. Verstappen dijo que daba igual, que él quería parar. Y Verstappen, y creo que con razón, al final es quien manda en Red Bull. ¿Vale? O sea, quien manda en pista sobre Verstappen es Max Verstappen. El equipo le paró. La parada perfecta, porque los mecánicos de Red Bull no son humanos, son cyborgs. ¿Vale? O sea, estoy completamente convencido de ello. Sale a pista, vuelta rápida. Y victoria. ¿Vale? Sale a pista con 3-4 segundillos de ventaja sobre Leclerc. Y victoria de Verstappen más punto extra de la vuelta rápida, que, insisto, le quita a su compañero. ¿Vale? Le quita a su compañero. Me parece un detalle de ambición. Y de querer demostrar que eres el mejor. A un nivel que yo he visto muy pocas veces en esta categoría. Creo que Verstappen sabe que este mundial lo va a ganar muy fácil. Sabe que va a ser recordado como uno de los mundiales con más dominio de la historia. Y está buscando de qué manera puede batir todos los récords posibles. Creo que Verstappen este año se ha propuesto. Intentar conseguir en todos los fines de semana, todas las poles. O sea, entiendo que es el objetivo de todos los pilotos. No, cuando salen a pista, perdón. El objetivo entiendo que es intentar ganar, ¿no? No quedar, sobre todo si va a ser un Red Bull. Pero, y Verstappen, estoy seguro que siempre es el objetivo. Pero este año como más que nunca. Creo que Verstappen... Va a esforzarse mucho en demostrar que no va solo de coche la cosa. Y yo creo, sinceramente, que este dominio de Verstappen no es su única y exclusivamente debido al coche. Mirad Checo, Checo es un muy buen piloto. Y Checo en este fin de semana, en el que lo ha hecho muy bien saliendo decimo quinto. No pudo ser segundo. ¿Alguien duda de que si Verstappen hubiera salido el decimo quinto? No es que hubiera hecho segundo, es que podría haber ganado la carrera. O sea, el nivel de Verstappen es una barbaridad. Verstappen está ahora mismo haciendo un año. Yo creo que se puede decir abiertamente que ya es uno de los mejores pilotos de la historia, Max Verstappen. Entiendo que alguno me dirá que es muy pronto. Fons, es muy pronto. Verstappen va por su tercer mundial este año. Verstappen va por su tercer mundial este año. Yo ya empiezo a meterle los mejores de la historia. Y la proyección que tiene ahora mismo Max Verstappen, para mí es de convertirse en el mejor piloto de la historia. Y no me puedo gustar más Fernando Alonso, no puedo querer más a Fernando Alonso. Pero creo que lo de Verstappen es una cosa que no sé cómo definirla. Ya digo, la ambición, el hacer esto, el que no le importara fallar. Porque al final, cuando tú paras a dos vueltas del final para conseguir el punto de vuelta rápida, tienes mucho más que perder que ganar. O sea, sí, puedes ganar un punto, pero puedes perder 25 porque se te pincha el neumático, hay un error en la parada, se te queda la rueda atascada y tal. Es verdad, es verdad y también es cierto, y es un detalle que se está omitiendo, que Verstappen tiene tal ventaja en el campeonato, que incluso aunque hubiera perdido la victoria, incluso aunque se hubiera quedado el coche parado en boxes, el margen que tiene respecto a Checo Pérez se hubiera quedado en 65 puntos, 70. ¿Qué más da? ¿No? Eso es cierto, eso es cierto. Pero aún así no quita que otro piloto en su lugar dijera, yo voy a asegurarme el campeonato lo antes posible, voy ganando todas las carreras y ya cuando lo tengas ganado voy buscando vueltas rápidas. Verstappen no. Verstappen no solamente quiere ganar este año, sino que quiere destrozar al resto y a su compañero de equipo. Iba camino de conseguirlo. En este momento 81 puntos de ventaja en 9 carreras, con 2 carreritas sprint, ¿vale? Pero es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Y me da miedo, me da miedo para los próximos años, y me da miedo porque Fernanda ha encontrado un coche rápido, un coche competitivo, por primera vez en mucho tiempo hablamos de Aston Martin, y me da miedo este tío. Porque el año que viene, incluso con un salto adelante de Aston Martin, que sinceramente espero, este tío va a ser muy duro de ganar, ¿eh? Este tío va a ser muy, muy duro de ganar, Max Verstappen. Pero bueno, Fórmula 1, amigos. Mientras tanto, Chico Pérez, muy bien también, ¿vale? Por ya cerrar el capítulo de Red Bull. Creo que después de otra quali catastrófica y la cuarta Q2 consecutiva en la que cae, o sea, la cuarta vez que no entra Q3, perdón. Esta vez aquí en Austria sí ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? Que es colocarse mínimo en podio. Habrá quien diga mínimo debería haber sido segundo. Puedo estar de acuerdo, ¿vale? Con que el mínimo debería haber sido segundo, pero es verdad que aquí el ritmo de Ferrari ha sido muy bueno, y ahora hablamos de ello también. Creo que buena carrera de Chico en general, ¿vale? Ha minimizado daños. Ha conseguido quedar en tercera posición. Habrá recuperado confianza. Y un resultado así le hacía falta a Chico. Vale, le hacía falta a Chico. Pero para, ya no digo, ya no pelear por el Mundial. Yo creo que ahora mismo es inviable pelear por el Mundial para nadie que no sea Max Verstappen. Pero sí para, al menos, acallar rumores o acallar dudas de posible final de contrato en Red Bull y tal, 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 ¿no? Yo creo que si Checo Pérez vuelve a la senda de los podios y a no bajarse de esas posiciones, se acallarán todos los rumores y dejará de hablarse de este tema. Porque al final es lo que le pide Red Bull a Checo Pérez. En Red Bull no quiere que Checo Pérez te compita en el Mundial. No lo quiere. Red Bull quiere que Checo Pérez te sea segundo fácil en todas las carreras. ¿Aquí ha sido tercero? Bueno, pero a Checo Pérez, ¿vale? Ahora, corregir los problemas de los sábados, que son importantes, y soñar con que esté más cerca de Verstappen, porque la salida de la sprint fue muy divertida. Con Checo atacando a Verstappen, de hecho ahí peleando en la recta de entre la 2 y la 3, entre la 1 y la... bueno, sí, es que esta curva sí se llama la 2, pero bueno, ¿me entendéis? Entonces, bien, 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 Checo, o sea, al final una carrera en la que tuvo que currar sus adelantamientos, buena peleita con Carlos Sainz, fue bastante divertida de ver, que aún con neumáticos mejores, Checo, pues Carlos estuvo aprovechando un poquito el DRS y tal. Fue buen duelo y finalmente, pues, segunda posición. Creo que esas vueltas en las que Carlos defiende a Checo fueron muy importantes para Leclerc. O sea, no sé si habría llegado hasta Leclerc, pero desde luego, ahí se dejó buena parte de un neumático a Checo Pérez para intentar pasar a Carlos Sainz. Y ayudó a que Leclerc consiguiera ese segundo puesto, ¿eh? Creo que, en cierta manera, fue un buen trabajo en equipo del piloto madrileño. Hablemos de Ferrari y hablemos de trabajo en equipo. Ferrari, muy bien, ha vuelto, entre comillas, ¿no? Decir que Ferrari ha vuelto cuando ha quedado segundo y sexto, Carlos Sainz, que era cuarto, pero finalmente sexto por las sanciones, no queda muy bien porque hablamos de Ferrari, una escudería histórica, bla, 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 victoria, bla, 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 bla. Bueno, viendo el panorama que llevábamos este año, yo lo que puedo decir es que Ferrari ha vuelto y, sobre todo, ha conseguido, que es lo más importante, dejar de quemar neumáticos, dejar de ser un equipo de sábados, ¿vale? Parece que aquí en Austria, veremos si no es una situación puntual, ha conseguido gestionar bien el neumático, no tener problemas de degradación y tener más ritmo que sus rivales. He tenido sus rivales Mercedes, Aston Martin y McLaren este fin de semana, que luego hablamos de ellos también. En el primer fin de carrera pasó algo extraño, ¿vale? Y Carlos Sainz se ha quejado y quiero hablar de este tema. Y es que Carlos Sainz tenía más ritmo que Leclerc, ¿vale? Bastante más ritmo. De hecho, cuando un piloto rueda a 3-4 décimas del piloto delante y le va trazando por fuera, buscando, tal, no sé qué, es que va mucho más rápido. Pero en Ferrari no le dejaron intentar adelantar. Yo he hecho en falta, y esto lo digo por los dos pilotos de Ferrari, he hecho en falta algo más de rebeldía respecto al equipo. Quiero decir, si tú estás siendo mucho más rápido que tu compañero, intenta adelantarlo, da igual lo que te haya el equipo. Intenta un adelantamiento limpio, pero intenta adelantarlo. Te pones delante y ya está. O sea, entiendo que no quiere ninguno incumplir órdenes y entiendo que la situación de Ferrari es demasiado delicada como para arriesgarse a tener un contacto. Pero he hecho un poco en falta esa rebeldía, tanto de Carlos como de Leclerc, de decir, tú me estás diciendo que no adelante, pero yo si veo hueco me tiro. En Ferrari directamente le dicen, no adelantes. Bueno, entiendo, ¿no? Que también la situación de Ferrari este año era, por favor, sumemos puntos, que estábamos demasiado lejos de Mercedes y de Aston Martin. El caso, que Carlos era mucho más rápido, Carlos era mucho más rápido, pero no le dejan adelantar. Después hay un Virtua Safety Car, provocado por una rotura de motor de Nico Hülkemer, que hizo muy buena carrera la sprint, por cierto. Y aquí Ferrari le pilla justo, justo, justo este Virtua Safety Car, ya habiéndose saltado la entrada al pitlane, ¿vale? Como por muy poquitos segundos no les cuadra hacer la parada en este Virtua Safety Car. Y lo que hacen es parar a la siguiente vuelta. ¿Qué pasa? O sea, doble parada en Ferrari, en cualquier equipo de Fórmula 1, pero especialmente en Ferrari, es muy complicado de gestionar, ¿vale? Para Leclerc y parada mala, de 4 segundos y medio, 4 segundos, 6, si no recuerdo mal, hablo de memoria. Claro, Carlos se tiene que esperar detrás, para, y otros 4 segundos y medio, 5 segundos. Carlos quería haberse quedado fuera, y creo que no hubiera sido una mala estrategia, aunque finalmente el resultado que se consigue no es malo, y es bastante bueno segundo y cuarto, aunque luego Carlos calla la sexta posición por sanciones. Y Carlos insiste en que se quería haber quedado fuera. Finalmente entra, ¿vale? Y él no se queda conforme con la situación, cae en varias posiciones, porque, bueno, pues no le viene bien, evidentemente, perder tanto tiempo. ¿Qué no le viene bien tampoco a Carlos Sainz? Es decir, recordemos, yo creo que Carlos, yo creo que Ferrari tenía ritmo para haber hecho doble podio. Luego habríamos visto con las sanciones, ¿no? Pero tenía ritmo para haber hecho doble podio. Pero esta decisión de Ferrari, de no dejar pasar a Carlos en un momento en el que tenía más ritmo, y quizá hasta a Leclerc le hubiera venido bien, porque podría haberse enganchado al DRS de Sainz, y ver cuánto se podían acercar a Verstappen, no creo que hubieran podido ganar a Verstappen, pero ver cuánto se podían acercar, pero no, fueron muy conservadores y dijeron, mejor que se quede Leclerc delante y no nos arriesgamos, ¿vale? ¿Qué habría pasado si fuera al revés? Y esto me puede generar un poco de mosqueo. ¿Qué habría pasado si fuera al revés? Si fuera Carlos el que iba adelante y Leclerc tuviera más ritmo. ¿Habría hecho Ferrari, deja pasar a Leclerc, y te vas enganchando a su DRS? Porque hubo un momento de acarrear en el que yo dije, ¿dejadle pasar? ¿Dejadle pasar y luego que devuelva la posición? Pero al menos van a tener más ritmo y vas a meter más distancia a los de detrás. Pero no lo hicieron, y al final, bueno, pues, finalmente quedó segundo Leclerc, cuarto Carlos Sainz. También es verdad que a Carlos Sainz no le ayudó ni un poco el salirse de pista y tener que cumplir cinco segundos de sanción en la parada, ¿vale? Sin esos cinco segundos de sanción en la parada, hay que dibujar muchos escenarios, hay que inventarse cosas, porque una vez, o sea, el efecto mariposa puede desenvolverse en muchas cositas diferentes, pero quién sabe si sin esos cinco segundos podría haber aguantado la posición mejor a Checo Pérez, ¿vale? Porque al final, cuando Checo llega a Carlos Sainz, Carlos es capaz de aguantarle durante tres o cuatro vueltas. Si hubiera tenido esos cinco segundos de margen, igual habría tenido un par de vueltas más, tres, quién sabe que no, que este tampoco, creo que no habría cambiado mucho el resultado, pero es verdad que tanto por la decisión de Ferrari de, primero, no dejarle pasar a Leclerc, segundo, pararle justo detrás de Leclerc y tener que esperar en el pit stop, y tercero, y esto es importante también, su propia sanción, por salirse de pista, ahí perdió la oportunidad Ferrari de al menos que dos pilotos se subieran al podio. Digo al menos porque luego a las cuatro horas y media le habría caído la sanción, ¿no? Que hemos comentado antes al bono de Carlos Sainz. Pero no ha sido muy buena carrera de Carlos, todo lo que hizo Carlos a nivel individual lo vi bastante bien, menos evidentemente salirse de pista, ¿no? Pero bien, buena carrera de Carlos y muy buena carrera de Leclerc también, por cierto, buena carrera de Leclerc, porque es verdad que luego, después de la primera parada, sí que Leclerc tenía más ritmo que Carlos Sainz, ¿vale? No sé por qué ese primer stint de medios tenía más ritmo que Carlos Sainz, pero lo tenía. Entonces, muy bien. Muy bien Ferrari en este aspecto. Y quien no estuvo tan bien, y hay que hablar de Fernando, es Aston Martin, ¿vale? No estoy hundido, no estoy preocupadísimo, pero sí estoy un poco preocupado. O sea, no preocupadísimo, no creo que haya que disolver el equipo Silverstone, pero sí estoy un poco preocupado con lo visto aquí en Austria, ¿vale? Estoy preocupado porque, no por la distancia con Red Bull, yo sabía que aquí Red Bull, y más o menos os lo he ido diciendo esta semana, era inviable soñar con luchar aquí con Red Bull, porque literalmente es el circuito que mejor se podía adaptar a las condiciones de un Red Bull. Tres zonas de DRS, muchísimas retas, es como ideal para Red Bull este circuito, y de hecho diría que es donde más ha dominado Verstappen en todo el año. Pero, si es verdad que Aston Martin, exceptuando Mon Melo, había funcionado muy bien en muchos tipos de circuitos distintos. Exceptuando Mon Melo, ¿vale? ¿Qué tuvo en común Mon Melo con esto? Pues creo que la baja temperatura de pista. Es verdad que Monaco también lo tuvo, pero es diferente, porque Monaco es diferente. Pero la baja temperatura de pista le viene muy mal a Aston Martin. Aston Martin necesita un circuito que abrase neumáticos y sacar ventaja de ahí. Aún así, ojo, quedó sexto, Alonso, luego quinto, finalmente con las sanciones. Es decir, que en una carrera mala de ritmo, en una carrera en la que tienes menos ritmo que Ferrari, y que McLaren, que el McLaren de Norris, aunque sí un poco más que Mercedes, seas capaz de quedar quinto, incluso Stroll, noveno, en una carrera donde la estrategia tampoco la ayuda del equipo y no lo estuvieron muy finos con él, joder, o sea, habla muy bien de Aston Martin que una carrera mala sea quedar quinto. O sea, habla muy bien del equipo británico. Pero es cierto que, de repente, ver cómo Ferrari ha solventado sus problemas y que McLaren con Norris, que era el piloto que llevaba las mejoras, se haya colocado ahí, que es verdad que a Norris y especialmente a McLaren y a Norris, esta unión, se les da muy bien a Austria, siempre, no, no se sabe muy bien por qué, pero es verdad que aquí se sumaba también el paquete de mejoras. Hace que, que bueno, que haya que preocuparse, que de repente, vamos a ver si esto de McLaren es flor de un día, es flor de este circuito o realmente han pegado ese salto hacia adelante, vamos a ver qué pasa con Ferrari si les vuelven los problemas de degradación en Silverstone o en otros circuitos y vamos a ver qué pasa con Mercedes que estuvieron muy desorientados. Un Hamilton muy, muy, muy quejica, muy quejica, pero muy, muy demasiado. o sea, mira que Hamilton es victimista, mira que Hamilton es, ay Dios mío, no me quiere nadie, esto es terrible, ¿vale? Pero lo de Hamilton fue un espectáculo de negatividad que parecía, no sé tío, una llamada al teléfono de la esperanza, ¿no? o sea, una cosa, lo de Hamilton, tuvo que intervenir Doctor Well y decir que sí Luis, que el coche es malo, pero por favor, condúcelo y cállate la puta boca. Lo de cállate la puta boca no lo dijo, ¿vale? Pero se lo cayó, hizo así, lo iba a decir, pero se mordió la lengua, lo sé yo, me llamo después para contármelo, dijo Fox, le iba a mandar a tomar por culo, pero es que es mi piloto. Pero bueno, que está bien, Fernando en la salida, algo se vio raro en el momento en que la salida Fernando dijo voy a salir con duros, ya ahí dije yo, esto de probar algo tan diferente al resto de pilotos de su zona es que cómodo, cómodo, cómodo no se espera que vaya a ser la carrera. Sin embargo, a pesar de salir con un neumático duro consiguió quitarse del medio a Stroll en la salida porque se va un poquito largo en la uno, no, perdón, le pasa por fuera a Fernando, es buenísimo la de Fernando y se pone quinto aún saliendo con duros y el resto con medios, ¿no? Claro, lo normal ahí era, bueno, por delante, yo creo que a Norris y Hamilton tal puede con ellos, no hubo ningún momento y esto es lo que me preocupó en el que Fernando se acercara a Norris ni con el mismo compuesto neumático ni con duros ni con medio Norris no hubo ningún momento en el que se acercara a Lando Norris de manera significativa, vale, sí que a veces le he recortado algo pero no, muy poco y eso se me hizo extraño y es verdad que en ese virtual safety car que hablábamos antes de Nico Hülkenberg cuando Fernando decide parar es que algo no iba bien porque Fernando iba con duros, la estrategia de Fernando tenía que ser diferente y un virtual safety car si es verdad que te aporta ventaja estratégica parar porque ahorras tiempo pero no es un safety car ni tampoco es la estrategia óptima yo creo que y de hecho creo que lo comentó después de la carrera no se vio cómodo con el ritmo que tenía con el neumático duro y ahí tuvo un poco que variar su propia su propia estrategia ya digo no me perdo un drama y creo que no hay que preocuparse es verdad que ahora la 33 está más lejos de lo que parecía que estaba en Canadá vamos a ver qué pasa en Silverstone si vemos este Aston Martin y vemos el Aston Martin de otros circuitos a ver qué pasa yo no estoy preocupadísimo estoy un poco preocupado pero creo que sigue siendo viable soñar con que Fernando pueda ganar una carrera este año es verdad que para ello tiene que fallar Verstappen esto es matemático y tiene que fallar o irse contra el muro o que se rompa el coche vale porque si este chico yo que sé se equivoca con puesto neumático para la siguiente vuelta ya está lo soluciona pero si es verdad que por ejemplo esta carrera es una de esas en las que si le hubiera pasado el gamax Verstappen la victoria habría sido para Leclerc no, no habría sido para él tampoco se puede exigir a Fernando Alonso que siempre esté segundo no es normal que con el nivel de competencia que hay entre Ferrari Aston Martin y Mercedes sobre todo y dos estructuras tan con tanta tradición en este tipo de posiciones como son Ferrari y Mercedes tampoco podemos exigir que Aston Martin siempre sea el segundo equipo yo lo llevo diciendo todo el año este año la pelea entre el segundo el tercero y el cuarto va a estar interesantísima va a haber momentos donde Ferrari sea la segunda donde Aston Martin sea la segunda y donde Mercedes sea la segunda ahora si se suma a la fiesta McLaren y veremos al PIN que hay carreras en las que sí en las que no pues todavía más igualdad y más duro va a ser sumar podios y si Checo Pérez vuelve a la senda de los podios que es una senda en la que no se tenía que haber bajado pues pasaremos de tener dos huecos en el podio a tener uno y que sea una auténtica lotería quien consigue ese tercer puesto un quinto puesto de Fernando en un circuito donde el coche no le ha ido especialmente bien me parece una buena noticia teniendo en cuenta que yo creo que ya nadie confía en que Fernando pueda pelear este mundial vale entonces veremos se habla mucho no, es que Austria no es un circuito para Aston Martin bueno no puede haber circuitos que sean para Aston Martin y circuitos que sí si aspiramos a que este coche el año que viene pueda pelear el mundial no este año digo el año que viene vale porque Red Bull va bien en todos entonces aquí se lo tienen que se lo tienen que mirar ya está no pasa nada con Aston Martin ya digo no es para echarse a llorar pero es verdad que la situación es un poco preocupante por el paquete de McLaren por las mejoras por Ferrari que parece que ha vuelto veremos el año pasado también en Austria se lo ha visto muy bien y luego volvieron a caer y tal veremos que pasa pero esta es la situación ahora mismo en la parte alta de la parrilla Verstappen compitiendo solo y el duelo por el subcampeonato que va a estar bonito está ahí 148 puntos Checo Pérez 131 Alonso y 106 Hamilton que se ha quedado un poquito descolgado en esta carrera veremos veremos que sucede y poco más que comentar podemos hablar un poco de la zona baja si queréis Nick Debris yo creo que estamos en la penúltima o última carrera de Nick Debris creo que hubiera sido la última de no ser porque Silverstone es ya perdón pero quizá hubiera sido la última tiene muchas ganas creo Red Bull de probar a Requiardo los test de Silverstone e igual lo suben a AlphaTauri no lo sé hablo de opinión no de información vale pero no me extrañaría que estuviéramos ante la última pero última carrera Nick Debris tampoco está haciendo muchos méritos para que no lo sea desde luego y poco más poco más que comentar lo de OCO en los 30 segundos es que es muy gracioso tengo aquí el documento y es una cosa increíble de verdad es una cosa de no creer pero ya está William un poquito bien Logan Sargent respecto a otras carreras un poquito mejor que otras veces y poco más que comentar de la carrera la indignación de las sanciones la situación de Aston Martin que no es tampoco muy muy preocupante y poquito más que comentar Russell finalmente fíjate estaba pensándolo ahora Russell en un fin de semana en el que no ha sido muy brillante ha quedado por delante de Hamilton al final este chico suele ser consistente incluso cuando cuando se le ve peor que su compañero porque creo que todo el fin de semana ha sido Hamilton mejor pero con todas las sanciones y Russell que fue junto a Zu el único que no se excedió nunca el límite de pista porque Alonso por ejemplo si tiene un aviso Leclerc tiene un aviso creo y Norris me parece que tenía dos pero Zu y Russell no se saltaron ni una sola vez del límite de pista o sea que muy buena carrera de ambos deberían darles un premio de deportividad o algo como un príncipe de Asturias por por ir por dentro de la pista en Austria pero bueno en fin estos son mis apuntes del gran premio de Austria perdón por la chapa creo que al final si que hemos llegado a los 10 minutos muchas gracias a todos por seguirme aquí en Formula Fons os recuerdo que os suscribáis al canal si os gusta vale que os ayuda muchísimo que os suscribáis al canal del boli es lo que surja que es el podcast en Youtube con Javi y que me sigáis en la plataforma morada también que estoy muy activo y seguidme en Twitter si os deja Elon Musk si no pues nada seguidme en Instagram y ya está y nada muchísimas gracias a todos por pasaros un día más estoy pasando un poco de calor vale aquí en el setup me he comprado mira lo he escondido en cámara os lo voy a enseñar ahora para los que llegáis hasta el final vale me he comprado un cacharro de estos para el frío marca 31 grados se supone que tiene como algo de agua fría debajo y debería echar frío yo calor estoy pasando estoy pasando menos que si no tuviera nada pero estoy pasando calor no lo sé no sé si habrá molestado mucho durante el vídeo espero que no vale pero entendedme que no puedo fallecer grabando porque sería mi último vídeo y luego no podría publicarlo así que nada suscríbanse vale para que el canal crezca y me pueda meter un aire acondicionado aquí dentro por ejemplo porque igual va a ser esa la solución os quiero mucho chicos cuídense y y y y y y y y y Gracias por ver el video.